Paloma Valencia aseguró que el gobierno Petro ha gastado más dinero que Iván Duque en cuatro años. A través de su cuenta de Dx, la senadora recortó las críticas al gobierno Duque por sus gastos. Tras la polémica que han desatado los gastos de la primera dama Verónica Alcocer en sus viajes alrededor del mundo, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia poner un alto la inversión que hace el gobierno nacional con las posas del presidente Petro. De acuerdo con un documento que se dio a conocer, la Procuraduría General de la Nación pidió al tribunal considerar que la primera dama no es una funcionaria por lo que no debería estar recibiendo viáticos y funciones de representación oficial del estado. Al respecto, la senadora opositora Paloma Valencia se pronunció con una publicación en su cuenta de Dx en la que pidió lo que se le exige al gobierno de Gustavo Petro detener el gasto con la primera dama. En su mensaje, Valencia también se refirió a las críticas que recibió el expresidente Iván Duque por los gastos en su gobierno y aseguró que Gustavo Petro ya ha gastado más que el cuatrino de su antecesor. Importante observar si la rama judicial puede exigir la autoridad al gobierno Petro. Criticaban al presidente Duque y ya han gastado en este año y medio más de lo que el anterior gobierno gastó en los cuatro años.